¡Hey! ¿Qué tal la audiencia del rap y del YouTube? El día de hoy estamos en un nuevo video... Babo del cártel de Santa se deja ver bañándose y le manda indirecta a Yuya. Bueno, esto según portales de periódicos han hecho esta nota y se los voy a leer, gente. Babo siempre se ha caracterizado por compartir sin censura los detalles de su vida personal. Esto lo puso de manifiesto una vez más al compartir unas imágenes en las que aparece bañándose. El vocalista de cártel de Santa compartió unas fotografías en su cuenta de Instagram en el que aparece en regadera junto a una mujer. Véngase bañada, sí o no. Pero la imagen que llamó más la atención fue una del shampoo de Yuya, por lo que no perdió la oportunidad de mandarle una indirecta. Según el periódico, aquí está la imagen. Como era de esperarse, las publicaciones del rapero causaron diversas opciones de sus seguidores. La mayoría de broma sobre lo divertido que es en Instagram, red social en la que cuentan más de 6 millones de seguidores. Bueno amigos, ¿y ustedes qué piensan acerca de esta nota y acerca de lo que ha publicado el rapero de cártel de Santa, el Babo? ¿Ustedes qué creen? ¿Le ha mandado una indirecta a Yuya? ¿Sí o no? Se los dejo su criterio amigos. Bueno, esto ha sido todo para el día de hoy. Espero les haya gustado el video. No olvides de compartir con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete que es gratis. Esto es todo hasta el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.